La gota de rocío El cielo se cayó Y en ella el amor mío La carita se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y cenaron las manos Y mejillas de mi amor Y en ella el amor Y en ella el amor Y en ella el amor